6. Una buena caja de Playmobil, para el precio que tiene incluye bastantes cosas. En teoría es para que compres la otra caja con el rey y la princesa para tener el pack completo pero tampoco es indispensable, porque además la otra caja cuesta el doble al tener más cosas. Me ha gustado que para hacer la parte del agua del lago sea con una lámina de plástico transparente a su lado, no como otros sets que para agua incluían una pegatina. Número 5. Se puede jugar a diario instrucciones para una construcción fácil y estable fácil de limpiar con un paño húmedo Advertencia. Contiene un juguete. Se recomienda la vigilancia de un adulto. Gracias. 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 Número 4. Número 3. Incluye una figura y varios accesorios con varita mágica y Marfil Corso desarrolla la imaginación y la creatividad juguete educativo que fomenta el juego simbólico. Número 2. Estoy totalmente satisfecho con la calidad del producto. Precio pagado cumple con la calidad del producto. Todo mirado a la perfección sin fallos hasta el mínimo detalle. La compra la recomiendo totalmente sin dudas. El embalaje es muy bueno con garantía de calidad de protección. Estoy totalmente satisfecho en todo. Número 1. Comenzamos. Estamos ante 5 muñecos o figuras articuladas. En este caso son Royal Enchantimals. La presentación es correcta. Una caja rectangular de cartón a todo color con ilustraciones de lo que nos encontraremos dentro. Además también tenemos el nombre de cada uno de ellos. También por supuesto tenemos el nombre del fabricante, del producto y además el rango de edad recomendado para jugar. En la parte trasera además encontraremos más decoración y una serie de advertencias, en varios idiomas e incluido el castellano. Ya dentro encontraremos los 5 Enchantimals con su respectiva mascota. Cabe destacar que están bien pintados y se ven además bien construidos. Además vienen caracterizados con ropa de fantasía y su respectiva corona. Para finalizar, he de decir que hay un castillo a modo de caza de muñecas, el cual encaja a la perfección con esta serie, teniendo aquí todos los necesarios para complementarlo. Conclusión. Un buen producto con una presentación impecable.